Este es el mercado que se llama Mercado Monumento El Caminero, que está acá en San Lucas, Acatepeque. Es acá donde se encuentra el niño Kevin, que desde los 7 años él comenzó a ayudar a torpear a su mamá, a su abuela. Y ahorita pues lo acabamos de ir a ver y él ahí está. Espero les guste. Ustedes van a ver al niño ejemplo. Un ejemplo a seguir, un niño que es de chiquito, pues es dedicado a trabajar y a estudiar. Y eso alguien va a decir que te admirar. Nos vemos al ratito. Hola y buenos días. Les saluda San Luis Rebeca acá con otro pequeño video más. Estoy en el mercado de San Lucas, Acatepeque, un municipio que está a 30 kilómetros de la ciudad. Y estoy acá con el niño... ¿Cómo te llamas mi amor? Kevin. Estoy con Kevin acá, que este niño le ayuda a su mamita a tortear. Dice que comenzó desde los 7 años. Ahorita tiene 9, tiene 2 años. De ayudarles a tortear acá en el mercado. Este niño es un niño ejemplar. Es un niño tan lindo. Mírenlo, mírenlo. Él tortea acá con su mamita, su abuela. Ella es su mami. Acá está su abuelita. Y pues disfrutemos de las habilidades de este niño. Es bien fila. Sus tortillas bien redonditas le salen. Es un niño sobresaliente que los fines de semana le ayuda a su mamita y de lunes a viernes se va al colegio. Qué bien. ¿Y te gusta hacer tortillas todos los fines de semana? Sí. Ah. También le ayuda a cocinar, dice, ¿verdad? Sí. Ay, mi muchachito. Estos son los niños, ¿verdad? Con valores que quieren superarse desde pequeñitos. Traen el don de ser unos buenos trabajadores. Imaginen el día de mañana este niño. Será alguien muy importante con sus propios negocios. Como lo ven, está chiquito. Y ya está acá en el negocio de su abuelita y de su mamá. Vamos a verlo. Ya le sabe las medidas a la masita también, ¿verdad? Ajá. Ay, qué niño tan hermoso. Es un privilegio, ¿verdad? De que ustedes lo tengan ahí con ustedes, ¿verdad? Es una bendición. Es una bendición para ustedes. Es el único nieto varón que le gusta trabajar. Tiene aquí su masita de maíz negro. Ay, Kevin, me ganas en tortillar. Ay, mi chiquito. La verdad lo admiro y lo felicito y a ustedes también, ¿verdad? Por ser una buena madre, una buena abuela para criarlo en el camino del bien. Y hacen de dos colores, ¿verdad? De tres. De tres hacen. Ay, solo blanco y negro. También hacen blanco y negro y amarillo. Y hay un maíz rojito también, ¿verdad? Sí, pero eso se me hicieron para comer el pinol macho que hice. ¿En serio? ¿Pinol? Sí, pinol. El pinol macho. Ah, qué... Tiene el maíz colorado. Ah, sí. 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 Como ven, estamos acá en el mercado de San Lucas. Lo único que es bastante temprano. Por eso ven un poco vacío ustedes. Ah, sí. 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 Yo caminé todo el mercado y no he visto a ningún niño, solo a él, ¿verdad? Sí, va. Solo es único que tortea acá en el mercado. Sí. Sí, a todos los que tortea acá en el mercado. Sí, a todos los que tortea acá en el mercado. Ajá. Sí, a todos los que tortea acá en el mercado. Sí, a todos los que tortea acá en el mercado. Ajá. Bueno, mi gente linda, ya les traje al niño, tan pequeñito, tan trabajador. Muchas gracias, señora. ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisca. Me llamo Francisca. Con doña Francisca, la abuelita. ¿Y su mami? Con su mami y Brenda. Con su mami. Mucho gusto. ¿Tú? Yo. Sí. Con Judy. Con Judy. Con Judy. Bueno, Kevin, ha sido un gusto venir a verte, saludarte y felicitarte por este trabajo que haces. Que el Señor te vendía grandemente, ¿oíste? Gracias. Bye. Saluda, te van a ver. Jejeje. Saluda. Jejeje. Jejeje. Solo quiero que vean las bellezas de carreteras que tiene San Lucas, Zacatepec. Bien. Piña. ¡Vá� Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video